Hay una gran cantidad de incongruencias, de pifias, de ocurrencias en este gobierno que parecería que le está aportando todos los días el propio presidente material a sus adversarios para que lo destruyan, para que tengan elementos para criticarlo y abrir los ojos de la gente. Sin embargo, la oposición prácticamente no existe. Todo eso que hay para cuestionar la ineficacia del gobierno, no lo usa la oposición, no lo procesa, no lo transforma en un elemento que le sirva para avanzar. De peso y de contrapeso. ¿Qué pasa con la oposición? A ver, uno, de las contradicciones, una evidente y que enojó mucho a la gente es que su nieto nació en Houston, en un hospital fifí, el hijo de José Ramón, el mayor de sus hijos. Entonces, pues la prensa y en las redes sociales se dice, sí, ellos disfrutan de las mieles del capitalismo y nosotros nos quitaron el seguro popular, el Insabi, que además cuidado con eso. Porque el seguro popular era un seguro que daba el Estado y ahora el Insabi tú tienes que pagar. Eso es neoliberalismo puro y duro. Entonces, hay una contradicción porque dice, se va a acabar el modelo neoliberal. No, públicamente digo que Andrés Manuel López Obrador no está terminando con el neoliberalismo. No, bueno, el Tratado de Libre Comercio es... Lo está acelerando. Es un ultraneoliberalismo, uno. Dos, la oposición está fragmentada y así estuvo en Venezuela durante mucho tiempo hasta que ya fue demasiado tarde. En Francia, por ejemplo, lograron parar a Marine Le Pen gracias a que salió de última hora a Emmanuel Macron y logró unificar a los antipopulistas. Entonces, cuidado, porque los populismos no se detienen, se convierten en tiranías. De democracias populistas pasan a tiranías. Les voy a dar un dato que no se conoce. Se parece que el gran tirano del mundo es Kim Jong-un de Corea. No, hay uno peor. Se llama Grubanguli Verdi Muhamedov. Es de Turkmenistán. Ahí se pierde cualquier rastro de oposición. A eso estamos en peligro de llegar, porque nos podemos deslizar de un sistema de democracia populista a un sistema totalitario y a un sistema tiránico en donde... ¿Qué es lo que sucede cuando el populismo se va potenciando? Se acaba cualquier rasgo de oposición y de disenso y se acaba con las libertades. Les recomiendo que vean en internet o donde quieran, información sobre Turkmenistán. Es una dictadura más hermética y autoritaria que la de Corea del Norte. Y eso es lo que nos puede pasar. A ver, ¿qué ocurre con todos estos personajes que hoy están en Morena? Sí. Y que están avalando estas barbaridades de la reforma judicial. Y el del Insabi. El Insabi, la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos, etc. Y que están atacando al INE. Que atacan al INE y lo quieren destruir. Pero que hace no mucho tiempo eran fervientes demócratas y defensores de las libertades y demás. ¿Qué les pasa a estos hombres? A esta gente lo que pasa es que, como el rey desnudo, ellos vivieron y ganaron y medraron al amparo de la izquierda. Bueno, muchos vienen del PRI. Exacto, y del PRD. Y del PRD. Y ahora tienes en ese lado, por conveniencia personal, no por convicción. Dice, pues me conviene más, si el barco se está hundiendo, mejor me paso al otro, que está grandote y que lleva buena vela y que tiene buen bastimento. Estamos viviendo la mezquindad política en México. O sea, gente que cambia de partido según criterios de conveniencia y oportunidad y no por convicción. Ese es el problema, que es la mezquindad, que es el pragmatismo. Y eso también es un símbolo de decaimiento, de decrepitud política y de que nuestra democracia, ahí está. ¿Qué hacer para defender la democracia? Recurrir a la sociedad. Mira, yo estoy, yo soy muy optimista y vean el siguiente ejemplo. En Italia hay un señor verdaderamente terrible que se llama Mateo Salvini. Tanto así que lo comparan con Mussolini. Y él abiertamente profesa una ideología fascista. Entonces es el líder de la liga y rompió con el gobierno en coalición para lanzarse como primer ministro. Le cerraron el paso, una coalición entre cinco estrellas y el partido demócrata. Y cuando vienen las elecciones en Bolonia, dice, yo voy a llenar la arena más grande o el recinto más grande, que son de 5.800 personas en Bolonia. Y unos muchachos salieron, cuatro, y dijeron en internet, vamos a llevarle la contraria y vamos a la Plaza Mayor, que más o menos tiene 6.000 personas de capacidad y allá nos juntamos. A ver si lo logramos. Nos vamos a juntar como sardinas. Fueron 12.000. Y entonces el movimiento de las sardinas se expandió a tal grado que en todas las ciudades italianas está este movimiento contrapopulista, antipopulista y llenaron la plaza de San Juan de Letrán en Roma, 100.000 personas. Entonces, sí hay un sustrato social que puede reaccionar. ¿Pero eso dónde fue? Eso fue en Italia hace poco. Pero estamos en México, doctor. También podemos dar el zarpazo. ¿Tú lo crees? Como decían en el viejo, en aquel viejo... Yo tengo serias dudas, pero bueno, se nos termina el tiempo, doctor. Hay que ser pesimistas, pero es el compromiso moral, hay que ganarle la moral, el concepto moral. El compromiso ciudadano no lo podemos, no podemos renunciar a él. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.